Es curioso como bajo el nombre de una democracia podemos estar viviendo en una situación totalitaria y sí que parece que nos han secuestrado estas palabras, como por ejemplo la de democracia. El gran descarto a todos los españoles que cantaron a esa situación totalitaria del régimen franquista de actualidad desgraciadamente y uno de ellos fue el catalán Lluís Llach que tiene una canción muy emblemática que es la estaca que habla de la historia del abuelo Seset y el protagonista de la canción que están todos atados a una estaca que lleva mucho tiempo allí puesta, que está podrida y se están diciendo uno al otro que si tiran probablemente conseguirán tumbar. La estaca era el símbolo del franquismo. Curiosamente cuando salió la primera vez en los 60 y al final en los 60, principios de los 70 la canción, no se la censuraron porque no se enteraban muy bien de que iba la historia. Luego ya se enteraron y no la pudo cantar. Pues vamos allá con la historia del abuelo Seset que acaba. Al final de la historia el abuelo Seset muere y se queda justo la protagonista y se queda justo la protagonista estirando el cuello para cantar la canción a aquellos que pasan la canción que le enseñó el abuelo Seset. Aquella canción de tu tía por aquí y yo tiro por allá que seguro que la tumbamos. Pues eso, que ahora tenemos que tumbar esta falsa democracia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!